¿Dónde vas? Ah, sí, ya lo viste. Estaba hablando de 5 metros. Pero no me distinto, puta, es. Y es como que nada, ¿verdad? Pero no es un globo, esto. No, está cayendo ya. Sí, es un objeto no identificado, así como brilla, ¿eh? Está por las miendas. Esto va, al menos, esto va, 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 esto va. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Puedes hacer un poco? ¿Puedes hacer un globo? ¿Viene otro? Sí. ¿Pues vamos para allá arriba? Sí, son de esos. ¿Lo fuiste a ver? ¿Viente sencillo? No, pero tú me dijiste... ¿Se ve? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias. 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 Gracias.